Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas, muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo un unboxing review de este nuevo aparato, es una nueva aspiradora que me han mandado, así que la vamos a estar viendo, probando, limpiando la casita y viendo cómo funciona, así que si no te queréis perder este vídeo que viene a continuación, quédate donde está y como se dice, dentro vídeo. Pues bueno chicas, lo primero que quiero aclarar es que me la han mandado pues de la marca Tineco, que este vídeo es patrocinado por ellos y quiero dejar claro que no me pagan por decir ni que es más buena ni que es más mala, simplemente ellos quieren pues que la probemos y digamos lo que nos parece, si le faltan cosas, si le sobran cosas, si viene por aquí o viene por allí, que nos parece a nosotros para ellos mejorar sus productos y darlos un poquito a conocer. La marca Tineco ya es muy famosa en su gama de aspiradoras, pero me han mandado la última, última, última de la última generación con el sistema inteligente de detección de la suciedad, así que esta es la nueva que han mandado, esta es la cajita para que podáis verla, es la Tineco Floor One S3, es más, vacú, mi guas, es que la innovación que tiene esta aspiradora es que aparte de aspirar, friega el suelo, o sea, para los que tengáis niños pequeños en casa, no me digáis que esto no es una pasada. Y lo nuevo que le han incorporado a esta aspiradora respecto a la que había anterior, es que tiene un sensor inteligente que ella misma ve la suciedad que hay y se activa la potencia, o sea, si hay más suciedad, activa más potencia y donde pasa y ve que hay menos, baja la potencia, para ella misma regularizar, pues eso, la batería y todo. Es muy fácil de utilizar, tiene un depósito para el agua limpia con el producto que os voy a enseñar y otro depósito más grande donde va recogiendo la suciedad de las mejillas que va cogiendo por el suelo. Os voy a dejar un poquito con el clip de ahora con el bombón cuando nos llegó, que las estuvimos abriendo y cómo funciona y todas estas cosas, ahora lo vais a ver. Trae la base de carga, el cargador, un cepillito para limpiar lo que son los depósitos y un filtro, aparte del que ya lleva, lleva otro filtro aparte, pues eso, la botellita de la solución limpiadora y antiolor para que no huela el agua feo y lleva otro rodillo de recambio, aparte del que ya lleva puesto, lleva otro, para que mientras está fregando uno lo intercambie, etc. Así que viene muy, muy completa. Luego, ¿qué más podemos ver por aquí? Pues tiene 35 minutos de autonomía la batería, pero siempre la tenéis lista porque como la ponen en la base de carga, que es solamente apoyarla, pues siempre la vais a tener cargada, que eso viene genial. Limpia tanto en seco como en húmedo, sirve para los pelitos de las mascotas y no pesa nada, eso sí tengo que decirlo, a pesar de que aparentemente el aparato es como bastante grande, no pesa absolutamente, no más que un aspirador normal de esta sin cable y tiene una app en el móvil donde puedes también configurarla y tiene sensor de voz, que te va diciendo las cositas, pues, por el sensor. Luego tiene este pedazo de pantalla grandísima, donde te dice el indicador de batería, el tipo, el modo de limpieza que tiene, si es modo automático, las velocidades que va cogiendo cuando detecta si hay más suciedad o menos, etc. Tiene dos años de garantía y ¿qué más puedo decir? Que es una pasada, que la hemos estado probando y que es una pasada. Las cositas que te trae, aparte de la aspiradora, que ya la podéis estar viendo por ahí, es el rodillo, el limpiador este, que está muy bien. Trae esta base que la pilla en la base de la aspiradora, la base que yo la tengo aquí para enseñárosla. El cepillito está muy bien porque por aquí limpia y luego tiene aquí este, este, pues como este bracito que sale, que es una cuchilla, es un cúter para cortar los pelitos o los hilos que se queden enredados, etc., para poder limpiarla mejor. Así que esta es la solución limpiadora y antiolor que trae de la marca Tineco. Todos los recambios, el botecito de solución, todo lo podéis comprar a través de Amazon o en su página oficial de Tineco. Se echa un taponcito nada más en el depósito de agua. El depósito, el agua no puede superar los 60 grados porque es mejor que esté más templadita o fría. Y luego trae, pues, el filtro, un filtro de repuesto que viene también para que lo coloque aquí en su basecita y lo ponga en la base de la aspiradora. Y también trae el cargador, que simplemente enchufarlo a la base. Está genial. Os voy a dejar con el clip de cuando nos llegó, probándolo con el bombón y abriéndolo y todo. Bueno, estaba también Jimena, está también mi Adriana. Ahí estamos todos, así que os dejo con el clip. Bueno, chicas, yo ahora os quiero enseñar que me ha llegado la nueva aspiradora, última, última, última generación. Súper última generación, que es esta, la de marca Tineco. Es la Flor One S3, que además de aspirar, señores, friega el suelo. O sea, ya esto es la bomba de la bomba de la bomba para que ya no tenga que fregar yo la casa. Eso no me lo creo yo. ¿Que no? Pues sí. Vamos a abrirla, vamos a abrirla y la vemos. Bueno, para recargar es súper fácil. Esta es la base que se pone en el suelo con su cargador. Se enchufa por aquí, por este botoncito, lo enchufa, lo tiene cargando. Y solamente con apoyar lo que es la base de la aspiradora aquí, pues ya estaría cargando. La vamos a cargar y la vamos a estar probando. Este es el depósito de agua. Es el de agua, ¿verdad? Que dice que le eche lo que sea, ¿no? Un tapón del producto que trae. Exactamente. A ver. Este es el depósito de polo. Máximo a 60 grados el agua, ¿no? Claro, es que viene con dos. Agua y un taponcito de la solución. Lo que quería yo buscar es para ponerle el filtro, pero... Pero ya viene con un filtro y otro de recambio, para cuando este esté muy mal... Y luego viene con dos rodillos también. Sí, con dos recambios de rodillos, viene súper completa. Ahí no se le echa el agua, ¿verdad? Eso es para aspirar. Ahí entrará la basura de la aspiración. Mira, los dos giros, los dos giros. El producto huele bastante bien. ¿Y qué pone que...? A ver. Ponte ahí. Que va, entre como... Y ya está. Que encaja, ahí tiene el botoncito. Este es el depósito de agua limpia y aquí el depósito de agua sucia. O sea, ahí va cayendo cuando ya se va gastando de aquí y va limpiando la suciedad, va cayendo ahí. Mira, aquí hay suciedad, que lo veamos bien. Aquí está todo esto muy sucio. Quítate, Jimena. ¡Viva! Pues sí que limpia, ¿eh? Y se ve mojado de la juilla. ¡Oh, guay! Mira ahí donde la bachanga. Sí, se veía la juilla. El programa de que está pegando. Sí, para sacar la calle. Ah, sí. ¡Wow! Mira, a ver. Está suelo sucio. Pues mira. Está suelo sucio. Sí, está suelo sucio. ¿Tú le haces acá? ¿Te aspiras? Claro, porque va pasando con la fregona esa. Pues qué guay, ¿eh? No tiene batería. Alucino pepinillos. Estoy alucinando, en serio. Estoy alucinando. Como está fregando el suelo. El suelo de la cocina es el más guapo de toda casa. Y además gotas de que mi niña tira el zumo, que tira el batido, que tira lo otro. Estoy alucinando. O sea, es que no me lo creía que fuese a fregar, fregar. Digo, pasaron a aire en boca. No, no, no. Y huele, huele. Y huele. Y huele. Y huele. Y huele. Y huele como se fuera fregando el mango. Y huele increíble. Estoy alucinando. Estoy alucinando. ¿Cuánto le da entonces? Es una pasada. Bueno, ya habéis visto el ruido que hace, que más o menos da el mismo ruido que cualquier. Es una respiradora. Pero tengo ahí a la bebé. Y ni se ha inmutado. O sea, que tampoco es un ruido muy escandaloso. ¿Me has podido chugar? Es que... Me veo, ¿no? Claro. Y detecta ella sola cuando lo pone en automático. Detecta solo cuando está pasando y el suelo está más limpio. Que baja la potencia y friega. Y cuando hay suciedad de que hay gotas marcar secas en el suelo. Y más suciedad que la estás viendo tú a simple vista. Como que hace más revolución y limpia más en profundidad. Se pone aquí. Ya se está secando el suelo y ha quedado increíble. Bueno, ahí lo podéis ver. Pasa por aquí, mi amor. Que no pisen mucho el agua. Eso. Hemos abierto la ventanita. Y Adrián, la que mejor se está portando de todo. La que mejor. Y bueno chicos, ¿qué os puedo decir de la aspiradora? Pues que me ha gustado muchísimo. Que friega de verdad. O sea, que hace lo que promete. Friega y aspira. Te deja el suelo bastante, bastante bien. Sobre todo para el suelo de la cocina. Sirve para toda la casa. Pero yo en concreto, el suelo de la cocina. Que es donde más horas pasamos. Y donde mi Ximena más comida me tira al suelo. Más me ensucia. Está genial porque aparte de aspirar. Es que ya te friega directamente el suelo. Y se te queda perfecto. Así que este es el depósito de agua. Que está bastante bien. Me ha dado para fregar toda la cocina. Casi lo he gastado entero. Dándole dos pasadas. Y aquí tenemos el depósito de la agua sucia. Que es súper fácil de limpiar. Es solamente darle al botón, sacarla, tirarla y pues la enjuaga. Esta me ha gustado mucho. Me ha gustado muchísimo. Y la base de carga pues es súper fácil de tenerla a la mano. Además la pones y se queda de pie. Y pues eso que me ha gustado bastante, bastante. La recomiendo mucho. Si tengo código de descuento, los links, todo. Lo voy a dejar en la cajita de información. Tarda súper poco en llegarte a casa. A través de Amazon. Y tardan poquísimo. Aparte si tienes Amazon Premium pues ya lo tienes al día siguiente en casita. Y que funciona bastante, bastante bien. Así que pues ya está. Que muchas gracias a Tineco por mandármela. Que esta es mi humilde opinión. Que la recomiendo bastante. Pues por eso. Porque hace lo que promete. Lo cumple. Y que te deja el suelo súper limpio. Y te ahorra en tiempo. Y pues cuando vas con la bulla. Que vas con los niños. Que no te da la vida. Pues son herramientas que te facilitan mucho la vida diaria. Pues eso. De la limpieza diaria del día a día. Te la facilita un montón. Y ya está chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Que sea así. Deja el editor arriba. Si quieres que sigamos probando electrodomésticos. O cositas para la casa puesto de limpieza. Que nos faciliten un poco las tareas diarias. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Si no estás suscrito. Te invito a que lo hagas. Dale al botoncito rojo. Que es justo por aquí abajo. Para suscribirte. Y síguenos por Instagram. Por Instagram es el de la familia. Familia Bombonazo. Pero por allí lo cuelgo todo. Si tengo código de descuento. Si tengo cositas de moda. Cositas de la casa. Cositas de limpieza. Todo lo voy enseñando por ahí. Estamos más en conexión todos los días. Y por allí os saludo. Y podemos hablar más directamente. Así que te espero por Instagram. Un besito muy grande. Y chao.